Los primeros balazos que entraron, las primeras balas, fue aquí, por lo que recuerdo, esta, esta de acá, esa. La madrugada del domingo pasado fue la primera vez que apuntaron contra su vivienda. Eran cerca de las 4 de la madrugada cuando un sujeto desconocido llegó hasta su domicilio, dormía junto a sus cuatro hijos, pero el ruido y los destillos de estos disparos los despertaron. De repente sentimos que empezaron a reventarse los vidrios, a sonar latas, y como mi casa es con latas, yo no entendía qué pasaba. Como por acá siempre hay balas locas, siempre se está escuchando balaceras, juegos artificiales, nos asustamos. Desde ahí tomaron la precaución de dormir en la pieza más alejada del ingreso de la vivienda, porque existía un temor de que regresaran esas balas. Y ese miedo se cumplió la noche de este jueves, el sujeto volvió y con todo. Ya esto ya pasa más allá de ser bala loca a ser como atentado, lo que yo pienso. Obviamente yo no tengo nada que ver porque tengo puros niños pequeños y yo no me meto con nadie. Estoy recién llegando acá y tengo la seguridad de que esto no es para mí. Asegura que esos disparos tienen otro destino, que por error estarían dirigiéndolos a su hogar y el de sus cuatro hijos. Con esfuerzo logró comprar esta vivienda en diciembre del año pasado. Hoy ese sueño se convirtió en un infierno. Su casa tiene vestigios de esos ataques, muebles con impactos de bala, ventanas quebradas y un portón que actualmente tiene al menos ocho disparos. Estoy como en la incertidumbre si van a atacar de nuevo la casa o el lugar donde están atacando y van a volver a llegar las balas acá porque al parecer estoy en medio de la balacera. Mi casa está en medio. El temor de esta mujer es que una de esas balas impacta a uno de sus hijos porque donde hoy están sus juguetes también se encuentran los restos balísticos que hasta ahora han ingresado a su hogar. Ayer me decía mamá tengo toda una vida por delante. Entonces están pensando en una muerte, ni siquiera están pensando en un futuro. Yo lo escuchaba y yo le decía hijo, pero cómo vaya a pensar en eso. Y me dice pero es que mamá tengo una vida por delante, yo también quiero vivir. Y digo chuta, qué onda, dónde los traje, dónde estoy viviendo. Y tal como se ven las imágenes, el vehículo estacionado afuera de su vivienda, propiedad de un vecino, también fue baleado y quedó en estas condiciones. Hemos puesto por esa misma razón a disposición todos los antecedentes a la Fiscalía a fin de que se persiga a los autores de este delito. Al mismo tiempo hemos ofrecido asesoría jurídica y psicológica a las víctimas. Por ahora la única medida de seguridad que tiene esta mujer son rondas periódicas policiales. Existe una investigación de oficio en curso por parte de la CIP de Carabineros y Fiscalía Sur que busca dar con el paradero de él o los responsables de estos cobardes ataques sobre una joven madre y sus pequeños hijos.